¡Babin! ¡Está loco, Babin! ¡Babin, a ver, siéntate ahí! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate ahí! ¡Mami! ¿Qué quieres? ¡Mami! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡A ver, baila, Sebastián! ¡Sebastián! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Mírame, mírame! ¡Sebastián! ¡Sebastián, Sebastián! ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Qué es eso de ahí arriba? Eso de ahí arriba, mira. Sebastián, eso. Eso. ¡Uy! ¿Quién es esa? ¿Quién es? A ver, dime, dime. ¿Quién, quién? ¿Tía? ¿Quién es? ¿Quién es esa? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Loco! ¡Loco!